Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este ejercicio de prueba de hipótesis que dice así Harry Hopkins es propietario de un gimnasio y afirma que la ingestión de ciertas vitaminas aumenta la fuerza corporal se seleccionan aleatoriamente 10 estudiantes atletas y se les aplica una prueba de fuerza muscular después de dos semanas de tomar vitaminas y de entrenamiento se le vuelve a aplicar nuevamente la prueba y los resultados se muestran a continuación entonces acá tenemos los 10 atletas que fueron seleccionados al azar y tenemos el resultado de la prueba de fuerza entonces que se realizó antes de suministrarle vitaminas y el resultado de la prueba de fuerza después de suministrarle vitaminas lo que hacemos es restar esta prueba de antes con el después el resultado de 190 menos 196 entonces la diferencia es menos 6 250 menos 240 la diferencia es 10 de esa manera vamos efectuando y vamos teniendo todos los resultados entonces hacemos la sumatoria de toda esta diferencia y el resultado es 1 después lo que hacemos es elevar al cuadrado todas estas diferencias entonces 6 al cuadrado 36 10 al cuadrado 100 entonces de esa manera vamos obteniendo estos resultados por elevar al cuadrado estos números, estas diferencias que obtuvimos acá el siguiente paso es realizar la sumatoria de todos estos cuadrados y tenemos 165 entonces acá lo que nos pide es la sumatoria de todas las diferencias entonces sumamos todo esto y el resultado es 1 entonces la sumatoria de todas las diferencias es 1 dividido el número de observaciones y en este caso son 10 estudiantes 10 atletas que fueron seleccionados por eso entonces 10 1 dividido 10 es igual a 0,1 0,1 después calculamos la desviación estándar y la fórmula nos dice que acá debemos colocar la sumatoria de las diferencias elevado al cuadrado entonces la sumatoria de las diferencias elevado al cuadrado es 165 menos entonces la sumatoria de la diferencia sobre el número de observaciones entonces la sumatoria de la diferencia elevado al cuadrado 1 al cuadrado es 1 dividido el número de observaciones en este caso son 10 fisiculturistas, 10 estudiantes, entonces que fueron seleccionados. 1 sobre 10, dividido entonces N, que es 10 menos 1, entonces 10 menos 1 es 9. Efectuamos todo esto y obtenemos el resultado 165 dividido 9. Ese resultado 28, entonces de esa manera vamos efectuando y vamos obteniendo los resultados de la desviación estándar. Acá lo que calculamos es la desviación estándar o la desviación típica. De esa manera entonces posteriormente reemplazamos en la fórmula para calcular la T de Student. Entonces la T de Student es igual a la media de la muestra menos la media poblacional dividido en la desviación estándar sobre el número, la raíz cuadrada del número de observaciones. Entonces nosotros tenemos en este caso la media de las diferencias que es 0,1. Entonces esta diferencia 0,1 colocamos acá y dice dividido la desviación estándar que es 4,28 que calculamos acá dividido la raíz del número de observaciones que son 10 en total, entonces dividido la raíz de 10. El valor de la T de Student es 0,07. Entonces nos vamos a observar la tabla de T de Student para N-1 grado de libertad. Como hay 10 observaciones, 10 estudiantes, 10 fisiculturistas, debemos calcular N-1. Entonces N-10 menos 1 es 9 y como nos dice que el nivel de significancia es 0,01 vamos en este sector de la tabla y vemos la intersección para 9 valores y eso nos da 2,821 que es el valor de la T de Student. Entonces observamos que 2,821 es mayor que el valor de 0,07 por lo tanto se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la T de Student que nosotros calculamos es menor que 2,821 que observamos acá. Entonces de esa manera se debe aceptar la hipótesis nula. El valor entonces es mucho menor que 0,10. Eso es todo. Muchas gracias.